Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida. Estás en el canal de César Blué y hoy estoy aquí en Barcelona y he venido a probar este restaurante de aquí, el Gocho, de David Muñoz, y pienso intentar probar todos los platos de la carta. ¡Dentro vídeo! Pues sí, aquí estoy, en Barcelona, y a mis espaldas, el Gocho. El Gocho es un restaurante de David Muñoz. Trabajan casi todo en formato delivery, razón por la cual yo no he podido probar casi ninguno de los platos que aquí se sirven, porque vivo en Alcalá de Henares y el Gocho sirve en Madrid y en este caso aquí en Barcelona, pero tengo la gran suerte de estar hoy aquí y de encontrarme ante el local, el único local donde ponen también la comida del delivery, y tienen todos los platos del delivery, y yo tengo un hambre que da calambre, y quiero irme adentro a ver qué se cuece para comprobar y probar todos los platos de la carta y ver si están tan buenos como parece, así que lo dicho, vamos para adentro a ver qué se cuece. ¡Gracias! Y bien, ya estoy aquí en el interior del Gocho. El sitio mola un montón. Es en la tónica de David Muñoz, en cuanto a la decoración y en cuanto a la música, que está bastante alta, me recuerda muchísimo al día que estuve grabando en Street Shop. Tenía muchas ganas, muchísimas, de probar esta comida. No paro de ver en sus stories de Instagram los platos que va incorporando a la carta, las nuevas creaciones, y vengo dispuesto a probarlo todo, pero vaya, igual estoy muy animado, son muchos platos. Vamos primero a ver la carta, a ver qué es lo que ofrecen aquí de comer. Y bien, empieza por la lasaña Mumbai, con bechamel de coco, cardamomo, setashitake, en fin. Cuesta 16,50 euros. Sigue con el udon a la carbonara. Los platos tienen muy buena pinta aquí en la carta. Son los mismos platos que sirven a domicilio en Madrid, en el delivery, por lo que veo. Tienen el cocido Hong Kong. No, no, espera, cocido Hong Kong, Madrid. Vaya viaje, en fin. Vamos a ir probando esas cositas. También quiero probar los tacos crujientes de maíz. Tienen también el perrito japo coreano. La doble cheeseburger de carne de buey, con los noodles yakisoba. Patatas fritas. Los pollos Muñoz. ¿Cuántas ganas tenía de probar el pollo Muñoz? Aquí lo tienes. El pollo frito, hipercrujiente, fórmula secreta XO. El pollito coquelet, que también le tengo muchísimas ganas. Ay, cuántas veces lo he visto en las stories, de verdad. Hoy tenía muchas ganas de esto, de lo que voy a probar en el día de hoy. Tienen también distintos gazpachos. El de tomatillos, el de guayaba, el de fresones y tomates maduros, el pan brioche chino. Madre mía, qué de cosas. La tarta de queso pedroche, el bizcocho fluido, las donas XO y luego una serie de cócteles. En fin, a ver qué cócteles. Fíjate, el cóctel de asados abatonca. A mí el abatonca me encanta. Yo creo que la carta está vista para sentencia. El hambre está a flor de piel y necesito saciarla. Así que, carta vista para sentencia. Que empiece el papeo. Y empieza la fiesta con este diverso líquido. Madrid 100%. Ginebra, jazmín, vinagre de coco, lima, jengibre y néctar de caramelo de violetas. Y también me he pedido, evidentemente, los gazpachos. El de fresones y tomates maduros, por una parte. Y el de tomatillos verdes mexicanos y jalapeños, por otra. Es una locura. No pensé que iba a ser tan grande. Vienen en estos botecitos, que son muy prácticos. Tenía previsto terminarme todos los platos que van a aparecer hoy aquí. Pero teniendo en cuenta que son comida para llevar, es muy probable que una parte me la reserve para el camino que me queda esta noche en el AVE hacia Madrid. Así va a ser, al menos, seguro con los gazpachos. Porque, fíjate, si me tomo los tres que vienen en la carta que los he pedido, me puede dar algo. El concepto es muy sencillo. Pides en la barra, te lo sirven y te lo traes tú a la mesa. Es un concepto, pues bueno, en plan disfrutón, en ese sentido de voy pidiendo, viniendo, tal. No es un restaurante al uso y, como ves, insisto, es la misma comida que te sirven a domicilio. He pedido por pedir de todo un poco, pero vaya, que no suelo tomar cócteles. Voy a probarlo, a ver qué tal. Bueno, oye, qué locurón. Yo cuando estuve en Estricho, una de las cosas que me fascinaron fue el tema de los cócteles. Es que son unos sabores que hasta me cuesta explicarte. Burbujas muy, muy, muy finitas. Se nota el jengibre. Oye, es que no sé ni decirte lo que lleva, un sabor afrutadito. Uy, qué bueno está. Es que me sabe como a violeta. Yo que sé, ay, qué locura. Bueno, 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 de verdad, muy rico. Voy a empezar por el gazpacho de fresones y tomates maduros. Bueno, pues será un gazpacho, imagino, pues ya lo dice el nombre. Uy, sí se nota el alcoholillo. Yo que no estoy acostumbrado, ojo. Esto es una locura de rico, es una locura. Oye, qué sabrosón el tomate, aliñado perfecto, textura muy buena. Oye, si algo no me gusta, os lo voy a decir. Pero yo parto de la base de que la cosa va a ser top. Es que hay algunos platos que les tengo unas ganas que no te puedes imaginar. Ay, el gazpacho, muy rico, muy frío. Esto te lo sirven muy rápido, evidentemente, porque, pues bueno, ya lo tienen ahí preparado. Gazpacho de tomatillos verdes mexicanos y jalapeños. Los tomatillos verdes los probé en Viridiana, restaurante fetiche de David. Y los jalapeños tendrán un toque picantón, ¿no? Pues no tiene nada que ver un sabor con otro, ¿eh? Nada que ver. Mira, te voy a decir una bobada, ¿eh? Me recuerda mucho el saborcillo de los pimientos verdes. Mira que vengo de Disaster Chef, el programa de Ibai en el que he estado de jurado. Y tengo el estomago un poquillo revuelto. A ver cómo salgo hoy de aquí. De momento, oye, pues lo que más me está gustando es el gazpacho. El de tomates maduros y fresas. El cóctel está riquísimo. Voy a tomarle con maduración porque he pedido más. No sé si me lo voy a poder terminar todo lo que he pedido. Pero insisto, lo que no pueda me lo llevo para casa. Y continuamos con más papeo. Aquí tenemos el perrito japo coreano, brioche de mantequilla tostada, salchicha frankfur ahumada a la brasa, ketchup casero de kimchi, mayo de yuzu y trufas negras, yema de huevo cremosa y migas de tempura. Y el primero de los platazos que me moría por probar. Aquí está el famosísimo pollo hiper crujiente, fórmula secreta, ¿eh? Con su salsa lima a Pekín y con su salsa de crema de parmesano. Esto es el segundo viaje. No sé por dónde empezar, la verdad, pero es que tengo tantas, tantas ganas del pollo crujiente que le voy a dar caña. Uy, uy, uy. Vaya pinta tiene el pollo. Estoy aquí con la musiquita a todo volumen. Cantarín y disfrutón. Porque, oye, esto es todo carne. No tiene hueso, ¿qué? Madre mía. Vaya textura. Esta es verdad que está hiper crujiente. No está nada grasiento. Es todo pollo en el sentido de que no noto hueso. Ya te adelanto que así, sin salsa ni nada, sin duda alguna te lo digo. Creo que nunca he probado un pollo más crujiente y rico que este, ¿eh? Es brutal, es brutal. Voy a ver las salsas qué tal. Esta primera es bastante líquida. A ver, a ver, a ver. Es la salsa lima a Pekín. Bueno, la ración es muy abundante, ¿eh? Muy abundante. Uno, dos, tres, cuatro, cinco trozos de este pollo. Súper ultra crujiente. La salsa es que funciona muy bien. Tiene un pequeño toque picante. El toque ácido de la lima es muy top. Qué ilusión, qué ganas de verdad tenía de probar el pollo este, ¿eh? Y voy a probar esta salsa de parmesano. Es también muy, muy, muy líquida. Muy líquida. Esta salsa me gusta menos, ¿eh? Más que a parmesano. Me sabe como muy a nata. No me va tanto, ¿eh? Me sabe más como a nata agria. Mucho mejor para mi gusto esta de lima, ¿eh? Está muy buena la de lima. Muy, 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 muy buena. Muy top para la del pollo. Tiene muchísimas especias. Que no sé lo que es. Tiene alguna pimienta. El perrito yo ya lo he probado en Madrid, ¿eh? Voy a darle un repasito a ver si hay alguna novedad. Ahí ves el pan tostadito. Está perfectamente ejecutado. Está tan bonito que da pena darle caña. Pero a eso hemos venido. A probarlo. Esto empieza a llenar, ¿eh? Y eso que acabamos de empezar. Sé que me lo puedo llevar a casa. Ya lo he preguntado. Que me pueden poner un tapercito. Así que la cena en el AVE ya sabes cuál va a ser. Se me ha enfriado un poco de tanto charlar, ¿eh? Se me ha enfriado un poco. Me gusta mucho más el pollo que el perrito, ¿eh? No está nada mal. Me gusta la textura crujiente. Se nota bastante el sabor de la trufa. Se nota menos el sabor ahumado, ¿eh? El sabor ahumado de la salchicha es muy leve. Aquí en la parte de abajo se acumulan muchas salsas. Más que muchas salsas, muchas salsas quería decir. El caso es que el perrito va entrando solo. La salchicha tiene una piel gruesecita. A mí eso me gusta. Aunque tiene su público. Y bueno, sé que tengo que hacer sitio porque vienen más cosas. Insisto, todo esto te lo pueden empaquetar para que te lo lleves a casa. Así que último bocado y continuamos con el papel. Y aquí está este cocido Hong Kong Madrid que viene con dumplings de gallina, que viene con garbanzos crujientes, que viene con papas moradas y que se acompaña de alioli de ajos negros. Le sirven el caldito por encima con un caldo muy concentrado. Y tengo que reconocer que no me encuentro en uno de mis mejores días. Todo el batiburrillo de anoche de Disaster Chef me ha dejado el cuerpo para pocas fiestas. En realidad, todo esto me apetece tanto que es que no me puedo resistir. He pedido todos los platos de la carta y también insisto en que lo que sobre se viene para Madrid. Ostras, madre de mi vida. Qué bueno, pero tiene un toque picante brutal. Qué mezcla. Es que es el caldo del cocido extra reducido. Tiene un picantón que se te agarra aquí atrás. Oye, esto sí que no me lo esperaba, David. Bueno, voy a probar los garbanzos fritos. ¡Qué locura es esta! Es una locura de plato. Me parece una genialidad. Muy atrevida. Los garbanzos efectivamente están muy crujientes. El caldito es sensacional. Oye, por cierto, viene una gran cantidad de condumio. Y aquí está el dumpling, que por una parte viene así como hecho al vapor, y por la otra, no sé si lo ves bien ahí en la cámara, sí. Viene como tostadito. Dumpling de gallina. Es que hay una mezcla aquí de especias para ser de gallina. No está nada reseco. Pero nada reseco. Eso sí, no es lo que más me gusta del plato. A ver las patatas moradas. Oye, qué ricas. Es una textura, pues, de patata cocida. Vamos a ver qué cachondeo de texturas y de sabores hay aquí. Ah, viene aquí como con unos fideos en el fondo. ¿Qué es esto? Es que, ¿qué es esto? Tiene un montón de textura. ¡Ah! Es la clara de huevo rallada, que me han dicho. Y el huevo rallado. Madre mía, es una genialidad, ¿eh? Te lo digo de verdad, ¿eh? Voy a probar el repollo. El repollo viene medio crudillo. Vaya juego de textura, lo del huevo rallado. Por fin jugando en mi liga, en el sentido de que es el cocido, que es un plato que domino, en el sentido también de que lo he comido muchas veces y me encanta. Mi estómago, insisto, no está para muchos trotes. Me lo acabaría entero. Quiero llegar vivo a casa hoy. Está buenísimo. A este plato no le doy el 10 porque el dumpling me ha convencido a un 50-50, pero un 9 de campeonato, ¿eh? De lo mejor de hoy. Continuamos. Bueno, bueno. Fíjate, perdona. Se me había olvidado probar el alioli de ajo negro, pero ¿qué me pasa? ¿Cómo he podido yo pasar por alto el alioli de ajo negro? ¿Pero qué me ocurre? Mira, yo no sé qué tiene que ver esto con el cocido, de verdad te lo digo. Pero está buenísimo. Le falta para mí el ajo negro, claro. No tiene el mismo toque, digamos, picantón, entre comillas, de un alioli con ajo blanco tradicional. ¿Esto cómo se toma? Le voy a meter unos garbanzos fritos con un poquito del alioli. El caso es que sí que empasta, ¿eh? A ver, un poco de alioli con el caldito y el huevo. El caso es que empasta muy bien, ¿eh? Si no has probado el ajo negro, es algo muy brutal, muy brutal. Lo tienes ya, creo, en todos los supermercados. Se ha convertido en un producto más cotidiano. Yo me los tomo así como gominolas. Es que es un sabor como más dulzón. En fin, nada, hasta la mezcla con el alioli me está fascinando. Le subo, le subo un poquito. Le había dado un 9, le voy a dar un 9, con 25. Vamos ahora, eso sí, ya con el siguiente platibiri. Y este es el udon a la carbonara Singapur de Carabineros. Lleva mantequilla ahumada de limón y bacon. Lleva un huevito de corral a baja temperatura, gambones asados. Lleva un suquet de carabineros y chipoteles. También he pedido un poquito de pan y va acompañado con el pan de gambas. ¡Ay, qué pinta tiene esto! Vamos a ver, vamos a ver. En fin, no sé primero cómo hacer. Si echar primero el caldo o no echarlo. Vamos a probar un poquito el caldo. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Uy, qué concentradito! ¡Uy, qué profundidad tiene de sabor! Nuevamente el toque picante atrás del retrogusto. El udon es este fideo bien gordito, hecho con harina de trigo y que se toma mucho en la cocina japonesa. Pues yo lo voy a mezclar todo aquí y ya está. ¡Uy, la yemita cómo ha explotado! Les voy a probar lo primero sin el caldo. No sé ni cómo tomar esto. Esto yo creo que normalmente se tomaría con palillos. Y vamos a darle un buen udonazo al César. A ver si lo consigo enrollar. Es que el udon es un espaguetón bien gordo. Bueno, un espaguetón no, es un udon, así es, un udonazo. ¡Madre mía, no puedo! ¡Oye, qué bueno! Está muy bueno el udon. Es que sabe mucho a marisco. Aquí no hay tanto toque picante. Creo que el toque picante solamente lo tiene el caldito que lleva. A ver el pan chino, ¿qué tal? A ver, a ver qué pinta tiene, ¿no? ¡Uy, qué textura! Mira, mira por dentro. ¡Cómo mola, ¿no? Es una pena que esté hoy en horas bajas porque es un plato muy disfrutón. Este panecito se moja aquí y esto seguro que es un placer. Es un pan que no va frito, ¿eh? Pero tiene un cierto toque exterior, un poco... Verasiento no es la palabra, como a mantequilla. No sé, es un toque dulcecito. Las gambas están en su puntito, ¿eh? Así poquito hechas. El bacon está como poquito hecho, ¿eh? Está rico, está rico. No es lo que más me gusta de hoy. Este es el pan de gambas de toda la vida. Lo has probado seguro. De momento, los platos con los que más he disfrutado son el cocido Hong Kong sin ningún dudón y el pollo frito. Las gambitas de aquí es lo mejor del plato. Y la salsa están muy buenas. El udón, el fideo este tan gordito, está rico. Todo junto no me termina de convencer al 100%. No está mal, pero es que los anteriores platos, insisto, han tenido cosas que me han encantado. Último bocado de aquí. Y me parece que voy a ir cargado para casa. Bueno, voy a llevar la cena para toda la familia. Porque anda, que no me está sobrando material. Seguimos. Y venga, aquí está el ansiado taco. El taco de costilla. Costilla ahumada al Sarmiento durante 24 horas. Viene con esta salsita blanca por encima de la salsa roja. La salsa blanquita es una pequeña salsa de coco para refrescar un poco el toque. La roja es salsa pibil. Tenemos también las tortillas de trigo crujiente. Tenemos también la ensalada de lechuga iceberg con un poquito de eneldo y cebollino. Y viene con dos tarros de salsa. Una de pibil y otra de pico de gallo. Viene acompañado de este nuevo cóctel que he pedido y que tiene paloma de flor de saúco, pomelo y tequila. Vamos a refrescar un poquito. Pues mira el tequila, los tacos, que hubo wey. Saludos a mi amigo Oscar Mezar. Unos buenos tacos. Se acompañan con una buena bebida con base tequilita. En fin, no se nota mucho el alcohol. La verdad en el cóctel tiene un buen toque a limón. Y aquí estas cositas que son como unas burbujas diferentes. ¿Qué es esto? Madre mía. El cóctel me ha gustado más. El primero, vamos a darle aquí al taco. Esto en teoría se desintegra. Vamos a ver cómo va. Es que no sé. Ah, aquí están las costillas que son de cerdo. Esto se saca al huesito que sale limpio, limpito. Vamos a ver qué tal. Está muy buena la textura. La salsa tiene algo que no me fascina y no sé decirte qué es. Vamos a seguir las instrucciones del chef. Hay que sacar el hueso que, como ves, sale con extrema facilidad. Me han puesto aquí un cuenco para ir retirándolos. Voy a montarme un taco. No sé qué orden seguir. Seguro que vosotros tenéis un orden mejor. Pero yo creo que primero se mete un pequeño colchoncito de la lechuguita. Se le mete carnaco aquí. El trozaco de carne. Vale. Vámonos. Se le mete un poquito de este pico de gallo. Que veo que tiene fruta aquí. ¿Qué es esto que tiene? ¿Mango o qué? Ostras. Bueno, bueno. Me ha caído medio bote. Cago en la mar. Bueno, de esto se trata. De ponerse gocho, ¿eh? Vaya, cómo me he puesto. No pasa ni media. Y ahora le echamos un poco más de salsita por encima. El aspecto no está nada mal. Mira, mira, mira. Qué aspectito tiene. Y ahora vamos al bocado, ¿eh? Ahora coge todo el sentido del mundo. Qué bueno está el toque refrescante del pico de gallo. ¿Qué lleva aquí esto? Ah, es pomelo. ¿No? Sí, sí. Y tomate. Sé qué más tiene ahí. Todo junto tiene mucho más sentido. Le va muy bien el eneldo. Va muy bien la salsita, que te ponen una gran cantidad para que vayas ahí mojando tu taco. Y poniéndote cerdumen. Personalmente, me gusta más la tortilla de trigo sin tostar. Sin que esté tan crujiente. Me gusta la blandita. Bocado delicioso. Refrescante. Seguimos sin superar al cocido, que me ha dejado una huella imborrable. Seguimos sin superar al pollo. Pero, de momento, la cosa va bene. Tutto bene. Espérate. Jo, yo estoy que me muero. Todavía me quedan tres platos más por probar. Cuando me pongo un propósito, lo cumplo sí o sí. Y mi propósito es probarlo todo. Así que no te muevas hasta el final a ver si conseguimos al cocido superar. Vamos a ello. Bueno, y aquí uno de los platos que más ganas tenía de probar. El famoso pollo coquelet de David y sus pollos Muñoz. Pollo deshuesado parcialmente, hecho al carbón. Viene acompañado de unos baos super top. Que hay que rellenar con la carne del pollo, con estas salsitas y con las patatas paja. Esto es uno de los mega platos estrella del menú. O sea, esto tenía yo unas ganas. A ver, a ver, a ver, a ver aquí qué pasa cuando pasas el cuchillito. Bueno, pues viene parcialmente. A ver, viene con esto aquí arriba. La lima. Viene con mucha salsa. Recomiendan partir el pollito en cinco trozos. Yo, de momento, voy a probar esta parte central, que es como las pechuguitas. El pollo viene como estirado completamente. Entonces, vamos a probar las salsas primero. Me han explicado de qué son, pero claro, tantas salsas. Al final te vuelves loco de tanto nombrecito. Vamos a las salsas, que creo que van a ser la leche. A ver, vamos por partes. La salsa rosita, a ver qué tiene. Ay, es de un toque ácido. ¿Qué más tiene? Tiene muchas cosas aquí. El toque ácido creo que es de lima. Es como una mayonesa. Puede ser yuzu también, ¿eh? La salsita verde tiene menta, cilantro. En fin, están ricas, están ricas. Esto se coge un bao. Se abre, se le pone el pollito, coquelet. Ahí se extiende. Se le pone la salsa. Yo le voy a poner primero esta salsa mayo. Un poco de pepinillo. Qué divertido esto de andar aquí mezclando, poniéndote el plato a tu manera. Vamos a echarle un poco de las patatas paja para que tenga el toque crujiente. Esto, sin ser un super chef, pues tiene buena pinta, ¿no? O sea, quiero decir que sin ser yo un super chef y montarme yo mismo el bocado me hace sentirme, vamos, no vean, ¿no? Pues es la pechuga del pollo. Y está jugosita, tiene buen sabor. La mezcla de todo empasta perfectamente y da lugar a algo nuevo en cuanto al sabor de la salsa. Es decir, la salsa del pollo es una salsa fuerte la que tiene por fuera. Muy fuertecita, pelín granulada. Tiene un poquito de toque dulce. Tiene todas esas especias que tú le pondrías a una salsa barbacoa. El pollo coquelet es un pollo que pesa entre 500 gramos y un kilo. Es un pollo pequeño, con lo cual, pues efectivamente te queda todo más jugosón. Mola mucho el toque de las patatas fritas. No creo que sean de bolsa, ¿eh? Son como unas lascas de patata. Voy a probarlo con la otra salsa también un poquito. Es más fresquita, más refrescante que la anterior. Me gusta el toque de la hierbabuena. Es un toque divertido, como dice un amigo mío. El pan, pan blandito, pan vao, pan que se hace al vapor. Con estas vaporeras, que habrás visto muchas veces en los restaurantes orientales, le da un toque muy chulo. Este es el pan que yo llamo pan sin corteza. Nada mal. La única piega que yo le puedo sacar a este pollito es que la piel es imposible que esté crujiente porque viene laqueada con tal cantidad de salsa que se vuelve a ablandar. Es un toque muy familiar, ¿eh? El de la salsa barbacoa del pollo. Es como estos sazonadores que te venden para hacer el pollo. Tiene muchas cosas. Creo que tiene orégano, tomillo, un poco de tomillo, algo de clavo. Tiene pimienta, tiene pimentón. Muchas especias, muchas especias. Hoy voy a ser la envidia absoluta del ave en mi viaje de vuelta a Madrid. Menuda merendola me llevo. Madre mía. Este es el tipo de esfuerzo que se hace con mucho disfrute. Y digo esfuerzo porque todavía viene más papeo. Y digo esfuerzo porque hay más papeo y al final estamos forzando la maquinaria para probar también esta hamburguesa, que es la misma que tanto me gustó en la food truck. La doble cheeseburger de carne madurada de buey con queso gouda, con noodles yakisoba, con pimientas del mundo, miso y salsa perigurdini de trufas negras. Este es uno de los mejores panes de hamburguesa que yo he probado nunca. Lo digo y lo sostengo. Mira, 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 mira el lío que tiene aquí de yakisoba. Mira la salsa perigurdini trufada. Mira la carnecita. Mira qué suave está el pan. Madre mía, esto es un pecado. Sí, lo sé. Y lo mejor de los pecados no es pensar en ellos ni verlos. Lo mejor de los pecados es cometerlos. Cometerlos que es casi como comértelos. Bueno, todo sigue igual. Me gusta mucho la salsa trufada. Me gusta mucho la texturita de los fideos ahí enredando, aunque hace que todo se mueva un poco. Me encanta la genialidad de la idea, el innovar en la burger, porque es una burger completamente diferente. Son dos hamburguesas, tipos más, vienen aplastaditas. Aquí no hay puntos. La hamburguesa sale como es. Es este tipo de hamburguesa que se aplasta con fuerza sobre la plancha y que hace que se cree una capita exterior más crujiente que quede hecha más por igual. Es mejor poner dos una sobre otra que hacer una más gordita. Si eres fan de esta técnica, tiene la lámina de queso entre ambas carnes. El pan está riquísimo. Esto te pringas un montón. Lo vas a disfrutar si eres de los que le encanta ponerse tibio comiendo. El conjunto está muy bien. Sigo manteniendo que es de las mejores hamburguesas que he probado, aunque había dos opciones y recuerdo que la otra todavía me gustó un poquito más. En fin, y el papeo continúa. Y aquí está el último de los platos salados. Esto es la lasaña. Fíjate que lo he visto veces y veces por Instagram. Está lasañita Mumbai con bechamel de coco y cardamomo, seta shiitake, boloñesa, butter masala, de vaca vieja y panipuri de coco y tomate seco. En fin, quiero ver este interior. Me viene a la mente aquello de, oh, fucking mama. Esto se come ya sin hambre. Esto es una cosa, oye, madre de mi vida. Pero bueno, David, ¿qué es esto? Esto no es que sea textura flaneante. Esto es una panacota de lasañón. Lo voy a probar primero sin los panipuris. Vamos a ver. Mira, qué humeante. Esto creo que está que arde. Las lasañas pasa esto, pasa esto. Como la tomes recién hecha, te abrasas. Es muy aromático, o sea, toques muy orientales, muy Mumbai como pone ahí. Oye, qué sabores, qué mezclón, ¿no? La carne está muy bien. La picada me gusta. Mola el saborcito que tiene. El saborcito es un diminutivo que no es correcto. Son los saborcitos. Tiene muchas aristas, como dicen los chefs. Por momentos no sabes si estás ante un plato picante o ligeramente dulzón con esto de la leche de coco. La seta sitake le da, junto con la bechamel, le da un toque muy distintivo en el bocado. Es como un toque gominola salada. Es muy loco este plato, ¿eh? Es que es muy loco. Hay que ir lasaña tan rara. Positivamente lo digo, ¿eh? Esta parte de arriba crujientita. Esto a mí... Esto a mí me encanta. Voy a probarlo de romper el panipuri aquí. Me acuerdo cuando comí por primera vez el panipuri en un perrito de David, que yo no sabía que era para romperlo, ¿no? Menos mal que lo aprendí. Panipuri, panipureado. Vamos a ir probándolo todo. Me noto un toque incluso a canela. Es que tiene algún curry aquí, algo... Oh, qué mix de cosas, ¿eh? Es muy oriental el sabor. Muy mezcla, mezcla de muchísimas especias. Bueno, el toque crujiente que aporta el panipuri. Pues, ¿qué quieres que te diga? Es que se nota. Se nota el tomatito que tiene como en polvo. Debe ser liofelizado y rebozado en ese tomatito en polvo. También si lo abres así un poquito, lo puedes utilizar a modo cuchara. Mira, voy a hacerme un nuevo bocado diferente. Le voy a meter un poco de la pasta de la lasaña, que se nota o parece en apariencia que es pasta fresca. A ver, que he tenido que cambiar la tarjeta mientras hacía el panipuri relleno de lasaña, al cual le he puesto, mira, fíjate en esto, un poquito de la corteza de queso para finalizarlo. Esto yo creo que va a estar muy top. Con esto termino la degustación de la parte salada. Me quedo con el cocido Hong Kong-Madrid. Me quedo también, cómo no, con ese pollo frito, que es nivel estratosférico. Grandes genialidades en el día de hoy, pero no te muevas porque me queda probar los postres. No uno ni dos, no. Todos los postres porque los he pedido y dos cócteles más. A ver qué tal está aquí este panipuri relleno de todo. Pues nada mal. En fin, vamos a los postres. Venga, que vamos con el surtido de postres empezando por este, la tarta de la pedroche. Tarta de queso con pimienta de Sichuan. Continuamos con el bizcocho fluido, otra de las especialidades que viene con esta chantilly de guayaba. Y finalizamos con estas donuts XO rellenas de crema de chocolate con avellanas tostadas y una sopa de leche de coco Thai. También he pedido los dos cócteles que me faltaban. Claro que sí. Por una parte, el mojito de guayaba, que viene con limones verdes, lima káfir, ron blanco, ya que viene acompañado de estas nubes de pimienta rosa y petacetas. Y por otra parte, el asado haba tonka, que viene con piña asada lentamente, con especias ron añejo de solera con lima en fusión de haba tonka. Bueno, empezamos con las donuts que recomiendan. Recomiendan primero probar la leche de tigre, vamos a ver. Bueno, la leche de tigre. Leche Thai, lo de tigre me lo he inventado yo. Bueno, está rico, está rico. Es que sabe todo a muchas cositas, sabe todo a muchas cositas. Pues está muy bueno. Bueno, son como los pop tots, como los agujeritos de los donuts. Es una masa frita. Es básicamente un donut relleno de este chocolatito. Lo mejor es la leche, la leche Thai. Bien especiada. Es cremosona. Tengo aquí al lado una mesa ya llena de bolsas de lo que me llevo para casa en el ave. Madre mía la que voy a liar. Voy a dar un traguito aquí a uno de los cócteles, el que lleva la piña y el haba tonka. Pues que es brutal. Es que es muy bueno. Mira, tiene una de estas cosas que a mí más me gusta, que es la magia de los retrogustos. Sabores que van apareciendo después al oxigenarse, digamos con la respiración, ¿no? Al inhalar y exhalar el aire, justo después de tomar un trago del cóctel, en este caso, vienen nuevos matices, poca burbujita, ligeramente efervescente. ¡Ay, se nota la piña! Lleva mucho hielo picadito, que no pasa a través de la pajita, pero sí que te permite que cada uno de los traguitos esté completamente fresco, completamente frío. Y bueno, vamos con el bizcocho fluido. Quiero ver si es fluido, fluido. A ver si aquí en la cámara lo veis. Vamos a ver. Esto en teoría es una... ¡Uy! ¡Cómo pasará, cuchara madre mía de mi vida! Yo esto ya lo había probado. Esto, si no ha cambiado, es un locurón extremo. Claro, si estás viendo esto, cierre más que perfecto para el día de hoy, ¿eh? Esto te llena la boca de sabor. Esto te llena la boca y no te lo quieres tragar. Y sé que me vais a venir con segundas. Y no te lo quieres tragar porque es un cremón lleno de sabor, dulzón, a tope. Aquí sí que el azúcar no se echa en falta. No entiendo muy bien cómo mezclarlo con la chantilly, ¿eh? Voy a tomar una nueva cuchara para probar la chantilly. Tiene mucho aire. Me gusta, pero... Tiene mucho aire. Le falta un poco de cuerpo para mí. Tiene un pequeño toque, muy pequeño, ácido. Está más bueno si lo pones todo junto. Cuando digo que le falta cuerpo, anda que quién soy yo para venir a hacer esas apreciaciones. Quiero decir bajo mi criterio, ¿eh? Según mi gusto personal. Y por último, el mojito de guayaba que viene con las gominolas aquí, que llevan petacetas. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver qué tal. Uy, qué dulzón. Es que sí que... Uy, qué blandito esto. Esto sí que son postres dulces, dulces postres o cócteles para postre. Y bueno, son nubes de pimienta rosa. Es dulce, ¿no? No sabe casi a pimienta. Y voy a hacer algo que espero que no haga nunca la vez. Voy a terminar con la pedroche. Bueno, terminar con la tarta de la pedroche. Voy a terminar con su tartita. Esto también es fluidita aquí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Oye, pues no la noto tan fluida como la última vez que la probé en Madrid. Está un poco más compacta. Mira, ahí lo tienes. Tarta de queso. La moda de las modas. El postre por antonomasia de mi amigo el tartas. Por este motivo, además, así apodado. Yo no noto mucho la pimienta. Es verdad que tengo mucha tolerancia al picante. Pero también te digo que me gusta más así que la que está completamente fluida. Pablito, una cosa son unas natillas y otra es una tarta. La otra vez que probé esta tarta en Madrid venía mucho más fluida. Esta vez no viene tan fluida. Pero a cambio, la parte de arriba viene mucho más crujiente. Bueno, mucho más. Viene ciertamente un poco crujientita. Tiene una base de galleta. La mezcla de quesos está muy bien. Hay algún queso potentón de sabor. Aunque para potentón potentón el viajazo que le he pegado a todos los productos de la carta de aquí del Gocho, de David Muñoz. ¿Ha estado bien la aventura? Sí. ¿Es una aventura carita? Sí. No te recomiendo hacer esta locura porque te va a sobrar muchísima comida. Mejor si te van gustando platos ven varias veces a probarlos. Son platos que has visto que tienen un precio un poquito por encima, digamos, de la media que yo estoy acostumbrado a pagar en otros lugares. También es verdad que no sé en qué barrio de Barcelona estoy en el sentido de no sé si es un barrio muy caro o un barrio más normalito. Me imagino que es un barrio de los caros. Estoy en una zona muy buena. Eso también se paga. El nombre de David Muñoz. Su creatividad sobradamente demostrada en el menú de hoy. Y tu paciencia por llegar hasta este momento. Yo espero que te haya gustado el vídeo. Sí. Y si te ha gustado, vaya, no dudes en darle un buen super like. Y si no te has suscrito todavía, no sé a qué estás esperando. Es completamente gratis. Me ayudas un montón. Voy a poder, gracias a ti, seguir creando este tipo de contenido. Y no olvides activar la campana si además quieres que YouTube te avise de, oye, amigo mío, hay nuevo vídeo en el canal del Calvin de los Calvins, el Cesar Blué de la comida. Y desde aquí, desde Barcelona, desde el Gocho, esto es todo por hoy. Cuánto me alegro porque puedo decir que ha llegado un gran Camilo Sexto. Ya no puedo más. No sé si voy a merendar. Lo que sí está claro es que me voy a cenar las bolsitas del Gocho en el tren de camino a los Madriles. Insisto, nada más. Por hoy esto es todo. Y desde aquí, desde Barcelona, desde el Gocho, se despide vuestro amigo Cesar Blué con besos y abrazos para todos y para todas. Adiós.